Un puto clan, si ahora mismo hubiera sido una persona inteligente y hubiera dicho bueno no se que, me hubiera salido de la partida con un puto cagado y me hubiera ido a otra sala previa para intentar la mejor partida de Road to Gold, pero este no es el caso, este es el caso, digo casto me cago en todo este es el caso en el Road to Gold donde me busco una partida al azar y me encuentra unos adversarios al azar, da igual si son buenos o son malos así que dicha esta explicación me voy a presentar, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo Road to Gold he de decir que estamos hoy a martes para mi, pero bueno, yo lo suelo grabar un día antes, por lo cual siento no haber podido subir video hoy martes ya que ayer lunes estaba muy muy apurado, bueno para vosotros ya será anteayer, pero bueno ya ven, tu y yo ya nos entendemos por lo que iba, que estaba muy apurado y no toque ni siquiera la play, no toque el ordenador, no hice nada estuve haciendo un maldito esquema de geografía, que bueno, eso, hostia tu y yo ya me pongo la, na y nada, estuve haciendo un esquema de geografía, luego entre unas cositas y otras, pues perdí mucho tiempo y ya cuando dije, hostia, que no me da tiempo, pues ya me puse a ver video sin tufi acabas como el típico pringao que se queda dos horas viendo videos y dices, hostia, podría haber aprovechado, pero no he aprovechado vamos a empezar ya, Sovereign, Sovereign el mapa de las games, el mapa del support, el mapa de la mierda, el mapa de los gráficos, de los brillos raros, al menos en mi capturadora siempre me voy por aquí en Sovereign y me veo aquí a un volante pasmado, por cierto, esto es baja confirmada y según lo que dure, me voy a hacer otro doble capítulo, según lo que dure vale, he de decir, que este me va a matar, vale, me mata, no pasa nada, es normal estoy en baja forma en Call of Duty Gauss y como que no juego mucho, pues suele pasar estas cosas, madre mía aunque últimamente la gente juega menos este Call of Duty, yo hace dos meses había 100.000 personas es que, me hace gracia, me hace gracia que me maten estas mierdas, joder es que, madre mía, el rey del sillón, el rey del camperismo, no me jodas cada puto capítulo igual, Road to Gold, capítulo 800.343, camperos Road to Gold, capítulo 8.343.240 y pico, camperos así todos los putos capítulos, pues nada es que si somos inteligentes nos damos cuenta que no se puede hacer absolutamente nada cuando tienes que elegir entre una cosa u otra, pues suele pasar a parte del lobo ese asqueroso que la verdad es que es una mierda, toma el rey del sillón, ahí te jodas, hijo de la gran puta a veces pensaréis que estoy loco, pero realmente es una simple racha pasajera de escuchar los pasos vamos a ir por aquí y ahora le voy a hacer el lío de Willyrex, sí, 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 el lío de Willy es saltar por aquí y encontrarle la espalda, pero le he disparado y como estoy muerto estoy muerto, a ver, bueno, no pasa nada, no pasa nada, estamos 6-3 tampoco me estoy enfadando mucho, no me quiero enfadar, pero vale, el de abajo muere vámonos, el salto del agla y ahora vamos a subir por aquí arriba para matar al que hay aquí y si no lo matamos, esperemos que no me lo roben un puto sadcom, es que voy por un... mira, mira, no me vas a robar el sadcom vale, me lo has robado, voy por un puto sadcom, pues nada vamos a por el sadcom, sí, sí, me lo va a robar, ¿verdad? dime que no me lo robas, hombre, hijo de la gran puta cabrón madre mía, chaval, madre mía madre mía ¡madre mía! ¡el medio del sillón, en serio! hijo de la gran puta el mendu 45, raza de 5 bajas oh, my god, it's call of duty gaussida Peter, es que... es que eres malo en este juego es que este juego es una puta mierda para qué mentir y si me vais a dar, yo qué sé, un dislike por una tontería de estas pues dármelo, a mí me... realmente lo que se dice estas... métodos de pensar me da realmente igual si uno piensa que es un buen juego yo respeto su opinión, aunque bueno las opiniones siempre son respetables cuando me voy a hacer una triple, ¿sabes? ¿lo ves? toma ya triple fit ¡mierda! ¡Salaillo Kanji! ¡Salaillo Kanji, en serio, tío! pues nada yo me lo intento pasar bien hombre aunque la verdad es que cada día pues me da menos poder jugar este juego porque como que es una mierda y diréis, tío es una mierda este juego si os digo la verdad es una mierda pues no me creo que el tío esté campeando vale, existencia y cada vez pues dan menos ganas de jugar quizás cuando acabe este ¡RATU! ¡Madre mía! me hace gracia que me maten con una CBG pues me has esponjeado un mamón encima de este juego no sale ni la conexión ¡es que madre mía, tío! me tocan mucho los cojones esto me hace gracia porque a primeros días de juego no Call of Duty Ghost servidores dedicados Call of Duty Ghost servidores pollas servidores que de mierda me vuelvan toma vaya lío techo servidores de mierda no sale la conexión para que la gente no se creja a mí no me toquen los cojones Call of Duty no me toquen los cojones porque eso ¡Mira, tío! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me cago ahí en la puta, coño! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Puta madre! 12-9, tío 12-9 ¿Cómo puedo ir tan mal? Es que es que son buenos y son buenos y yo cuando hablo pues pues me desconcentro así que ¡Así que bueno! ¡Madre! Me vuelve a matar no te toques porque ¿qué cojones? ¡¿Qué cojones?! ¡¿Encima se llama así?! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre, chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! Tiene tiene chispa esto Esto tiene chispa pero la el lío que voy a hacer aquí no, no, no no le he parado el lío que le voy a hacer a ¡Madre mía, tío! ¡Esto ya no es normal! ¡Esto ya no es normal! ¡Al extremo! Se llama su título ¡Al extremo camperismo! ¡Puto! Mamón ¡Hijo de la gran puta! ¡Al extremo camperismo, tío! ¡Al extremo! ¡Al extremo camperismo! Así se llama el título ahora ¡Joder! ¡Gilipollas! Encima me lo roba, tío Es que encima me lo roba ¡Anda a mí y te voy a tomar por culo! ¡Gilipollas! ¡Eh! No, no, no Esto ya no Esto ya no Por favor ¡No me lo creo! Esto, esto ya no puede ser Chicos, os lo digo ya muy en serio Volver atrás del vídeo Volver atrás del vídeo Porque estoy segurísimo Pero segurísimo Que le he metido cuatro balas Y no han entrado Le he metido cuatro balas En el cuerpo no han entrado No me toquéis Toma No me toquéis los cojones Porque volver atrás Y es que no me lo puedo creer esto Yo lo voy a ver un par de veces eso Porque no, no, no me creo No me lo creo Y es que esto es culpa de la No, 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 no En serio, en serio En serio soy tan desgraciado, tío En serio soy tan desgraciado En serio soy tan desgraciado, tío No me lo creo Esto ya sí que no Me cago en la puta Me cago En la puta No, ya lo he estado No Bueno Me diréis, San Peter, tío ¿Te has desahogado? Pues Pues la verdad es que sí, ¿no? Te desahogas un poquito Cuando Le pegas un gol para la mesa Para los que no os hayáis enterado Si le he pegado un gol para la mesa Porque ¡Chaval! ¡Uh, chaval! ¡Esa mierda de maniak! ¡Hostia, tío! ¡Qué puto asco! No me lo puedo creer, tío En serio No me lo puedo creer Mejor consejo El gas alone Gas alone Gas alone El sinónimo gas solo Gas Forever alone Punto ¿Qué cojones? Me acaban de asistencia Nada, me acaban de matar Pero me la da igual Hombre Vamos a ganar ya la partida Joder Madre mía Por cierto Lo que se estaba diciendo La verdad es que dar un gol para la mesa ¿En serio, tío? ¡Madre! ¡Madre mía! No, perderemos la partida No, esto no se pierda A mí no me toquen los cojones Me mata Un tío cuando está pillando un paquete Se convierte en un maniak Y ¡pum! Muerto Me mata un campero Con el gas alone Me mata Madre mía Un tío con la Johnny Bayer Campero Y hemos perdido, tío ¡Y perdemos! ¡No! Me lo creo ¿En serio? Hemos perdido, tío En serio Venga, chaval Venga, chaval Tira el mando en la mesa Y le den por el culo La baja confirmada Al extremo, tío Al extremo ¡Sí! ¡Tu puta madre! ¡Cabrón! ¿12? ¿16? ¿En serio? ¿He quedado 12? ¡Lol! ¿He quedado 12 y 16, tío? ¡12 y 16! ¡Lol! ¿Cómo he quedado tan mal, tío? ¡Dios! No me había enterado Os juro Os juro que quería que hasta iba en positivo Pero Pero Bueno Pues nada Si os habéis entretenido Simplemente darle un like Y pasar de todo Vosotros ya sabéis Que yo en los lives Juego muy, muy mal Lo sabéis Hay una gran diferencia Entre los lives Ratugold De Ghost A las partidas que suelo subir al canal La verdad es que No parezco yo Me voy a salir de la partida No me voy a echar otra Ni de coña Ni de coña Contra esa gente guarra Pero es lo que hay Yo los lives No los controlo O hablo O juego Es un poco extraño Pero soy un chaval Soy un chico Y los chicos no saben hacer más de dos cosas a la vez Ampeter Yo sé comer patatillas Y ver la tele Bueno Pues enhorabuena, chaval Pero A mi estas cosas me cuestan Pero si os habéis entretenido Y habéis llegado hasta aquí Pues darle un like Y poner En los comentarios Tutti frutti Y un saludo a todos Y nos vemos En el Ratugold De La semana que viene Que quizás sea martes Si tengo tiempo O si no será miércoles O si no nunca más Un saludo a todos Y nos vemos En otro capítulo Del Ratugold Chao No más No más